Ayer hubo una actividad, llegaron un grupo de personas al altar de la patria, miles de seguidores y dirigentes de 13 partidos de oposición, y donde dan lectura a un manifiesto que indica que esa es una manifestación contundente, una demostración de la indignación al asalto electoral de los comicios del 16 de febrero. También presentaron un pliego de reclamos y advertencias para devolver la confianza a la sociedad dominicana en el sistema electoral con miras a las elecciones de marzo y de mayo próximos. Advirtieron que frenaremos todo intento de fraude y desconocimiento de la voluntad popular. Vamos a ver las imágenes, por favor. Ya tenemos las imágenes. Bueno, hay una situacióncita ahí con las imágenes. Bueno, en el día de ayer... ¿Tú estabas ahí? No. No, de hecho, precisamente, el partido... ¿Cómo que no? Era de los partidos políticos. Alianza Pais desistió de participar. Pero ¿por qué? ¿Por qué no fue Alianza Pais? Mira, lo que puedo percibir de esto es que no tengo la información de manera oficial. Guillermo dijo que se distorsionó. Estas imágenes no son reales. Estas imágenes... Se despirtuó. Quiero resaltar algo. Vamos a poner la imagen nuevamente, Francis. Me gustaría preguntarle a Guillermo. Esas imágenes son de Marcha Verde. Eso no es del día de ayer. Fue una convocatoria. Déjame aclarar esto, Francis, discúlpame. Sí, muy buena aclaración. Que un periodista de Nuria, investiga del Canal 37, me parece que es. Bueno, uno de los que trabaja con Nuria Piera subió esta imagen y se hizo viral. Yo ayer cuando la vi, antes de saber, digo yo, bueno, pero estas imágenes son de Marcha Verde. Luego se desmintió. Hay que tener mucho cuidado con lo que se difunde. Esa puede ser de ayer. Pero la otra no. La que se difundió fue una fotografía de un mar humano vestido de verde y entonces quisieron darle el matiz de que era la fuerza del pueblo. Le quiero decir algo. El pueblo ya debe conocer que Marchena menciona con mucho augurio, pero es por lo que él maneja en dinero, de los nuevos empresarios de las redes sociales que él maneja. Y han hecho mil cosas para desvirtuar y para descalificar las marchas, incluyendo que le agregan el matiz político a los jóvenes que se están congregando. Cada día en la Plaza de la Bandera. Nada más ridículo que es. Entonces, pero son de las torpezas que ellos realizan. Eso es una actividad política. Entonces, pero. Por Dios. Claro que sí, es política, lo que no es partidarista. Pero lo que resulta. Lo que no es partidario. 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 Ayer me atreví a comentar y yo decía, en definitiva estos jóvenes quieren un cambio, pero deberán hacer ese cambio a menos que no haya una revolución a través de los partidos que van a participar en la pandemia. Es decir, que tratar de desligarlo o de no combinarlo, independientemente de lo que están pretendiendo para desvirtuar este movimiento que ayer le correspondió a los partidos políticos, porque esto hay que decirlo. Ayer fue una convocatoria de partidos de oposición. Trece partidos de oposición. A todo esto, tratar de desvirtuar o de descalificar se equivocan. Porque los partidos y el sistema político está conformado por partidos. Y además lo forman los seres humanos y las personas que estamos padeciendo de las mismas situaciones que el Estado no ha sometido. ¿Cómo es posible que hace unos días vimos al Estado dar su opinión y el primer mensaje, amado, agárrate, es demandar a través de las vías públicas al Ministerio Público que suspendiera la investigación? ¿Siguen haciendo torpezas de su poder? Yo entiendo que fue una sugerencia, no fue una... Claro. Bueno, pero... La idea era, la idea francesa era que no se contaminara. Los ciudadanos del Palacio, ¿qué sugerencita, eh? Bueno, pero una sugerencia... Debieron de mantenerse al margen. Si realmente era serio y si realmente había algo que investigar. Pero mira... Fue un pedimento para tratar de que la investigación no se contamine. Con lo que sí... Lo que sí es evidenciado el presidente ahí es que el Ministerio Público, lamentablemente, no goza de credibilidad de la población. Entonces, ¿qué le hicieron? Le pidieron a la Procuraduría que dejara eso así. ¿Y quién lo va a investigar? La OEA. ¿Ellos lo pidieron? No, no. La OEA es otro punto. La OEA no puede hacer investigación a personas. Eso fue lo que pidieron, creo que... No, no. Pero la investigación es a la Junta y la institución del proceso. Pero la Junta no se puede investigar a sí misma. Por eso le pidieron a Unión. Pero espérate. Por eso le pidieron al IFE. Por eso le pidieron a la OEA que investigaran eso. Vamos a poner las cosas en orden. Todos sabemos que la OEA no puede hacer investigación y persecución de policía en el país. Sí, la... No. Bueno, la hizo en Bolivia y determinó lo que... No, determinó procesos. Lo hizo en Bolivia. Porque hay dos matices. No, no. Determinó proceso. En Bolivia no hizo tampoco investigación. Sí, sí, investigó. No, no, no. Investigó institución y procesos. Oye, la OEA puede hacer... Hacer procesos. Hacer una investigación... Claro. De hecho se lo pidieron. ...de las circunstancias que acontecieron... Procesos. ...en el día de las elecciones. Procesos. Y luego ese dossier... Sugiere... ...y regarlo a quien puede perseguir penalmente, que en este caso es el Ministerio Público. Correcto. Pero no la OEA. Pero decirle al Ministerio Público, aguántate, deja que esto pase, a ver cuál es el resultado. No creo yo que sea pecaminoso, Francia. Para mí. Con relación... Y para el sistema y lo que hemos tenido... Yo no entiendo, no te entiendo, porque ¿qué tú quieres? El Ministerio Público que ha sido vilipendiado por todo el mundo, que haga la investigación... Para que después digan, está contaminada. No. Lo que quiero que se entienda es el peligro de seguir conservando un sistema donde el poder político prende o apaga el motor de quien va a estar investigado. Vamos a quitarlo con el voto el día que sea. Pero ustedes deben de tener en cuenta que lo que se está dando en el país con la participación tan torpe del gobierno es lo que ha llevado a la indignación y que el poder político ayer se reuniera con un propósito común de hacer público su indignación y que lo acompañara la población militante y que nada tiene que ver con lo que hacen los jóvenes cada día, que a la vez son ciudadanos y tendrán que ejercer el voto a través de uno de esos trece partidos. Miren, ayer, a propósito de esa marcha, que para mí fue un... Eso es lo que permite la democracia. No, a ti no te va a gustar. Pero, Francia, tú tienes cuatro minutos hablando. Sí, pero a ti no te va a gustar, yo lo sé. Es verdad, que para mí fue un acto de hipocresía de los partidos de oposición el hecho de que se reúnen con la Junta, llegan a consenso con la Junta y salen a criticar a la Junta y a exigirle cosas a la Junta que pudieron que pueden trabajarla dentro. Pero ahora bien, de ahí salieron ellos como la fiesta de los monos, dándose grabazos. Porque ahí de una vez hubo un bochinche entre Farideh Raful y Vinicito, que Vinicito no quería que Farideh leyera el manifiesto, aprovechó ahí a Burqueque para mandarle fuego a Guillermo Moreno, Guillermo Moreno les respondió. Y es para que ustedes vean. Pónganme ahora si me hizo la foto. Rafael a Burqueque. Le dijo de todo a Guillermo Moreno, Guillermo les respondió. Y eso yo lo voy a tratar en mi tema más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero que la gente comience a analizar? Miren lo que dice Leonel. Miren lo que dice Leonel. Dice, no se puede ir a elecciones de marzo y en mayo si no se restablece la confianza. ¿Y qué es lo que Leonel quiere? ¿Y qué es lo que él quiere? Bueno, me parece que... ¿Tú te sientes conforme, Jarlán? ¿Tú te sientes conforme? Señor, es increíble. Con lo que ha pasado y con lo que está pasando. Es increíble. Claro que no. Ahora bien, ¿qué es lo que él está usando con eso? Es increíble. ¿Qué es lo que él está usando con eso? O sea, si hay elecciones para el día 15, lo que pasa es... Yo entiendo que es así. Ajá, ¿pero qué propone él? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Es que ustedes no escuchan a los que no quieren oír. Es increíble. Yo escucho todo y lo leo. Mírala aquí, enfóquenla. Para que me busquen ahora en cualquier institución pública. Yo lo que estoy hablando... Ah, porque a mí si no me van a dejar fuera de base. Yo lo que estoy hablando es... Míralo ahí. Yo lo que estoy hablando es que el comentario tuyo... Cójalo ahí el número. El comentario tuyo... Y búsquenme en cualquier institución pública. El comentario tuyo es el mismo comentario del oficialismo. El mismo. No. El mismo. Mira, si te sentaron y pasaron ahora... Parece ser que recibe línea. Parece ser que recibe línea. Si estamos pidiendo aquí que hagan elecciones... Mira, hay que ver... Hay elecciones. Hay que ver... Hay que ver el esfuerzo... Aquí hay gente que no quiere que le cuenten los votos. De 13 partidos. Será el gobierno, eh. De miembro de 13 partidos. Porque va a quedar bien feo eso en ellos. Aquí hay gente que no quiere que le cuenten los votos. El esfuerzo democrático de ir a una congregación juntos. Aún teniendo diferencias de ideologías. Junto por la democracia. Porque lo que está pasando en este país ahora mismo es un atentado de peligro de la democracia nacional. Entonces no podemos verlo tan simple por ideologías individualistas. Juntos tenemos que provocar confianza en esa junta. Juntos tenemos que buscar soluciones. Fortalecimiento institucional, que es lo que ustedes han destruido, las instituciones. Él me va a señalar. Vamos a dar una llamada. Fortalecimiento institucional. Vamos a dar una llamada. Buenos días. Buenos días. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Buenos días. No pueden atacarme. Porque yo si no son coges pesos. Tenemos una llamada. Buenos días. Vamos a ver. Buen día. Bastante bien que yo... Ahora, para terminar, a ese muy ya, yo que ustedes le llaman ya, 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 sin desnotar, para que no me sienta más, tiene que dar un poco de vacaciones. Porque lo que hace es que bloquea y anarquiza el programa. ¿Bloquea? Gracias. Ah, que él dice que yo bloqueo y anarquizo el programa. Mira, eh... Es bueno que haga la sugerencia aquí, administración. Ante todo esto, hay que estar claro, tenemos a todo un país manifestándose por un solo fin, que es que se puedan realizar unas elecciones transparentes, como se supone que han debido de ser desde el 6 de octubre, de las internas de los partidos, de las primarias de los partidos, a la fecha del mes de febrero y para el mes de mayo, para las presidenciales. Eso es lo que se está solicitando, a una sola voz, a una sola voz, y no puede la gente del gobierno, no estoy señalando ayer ya, porque tengo entendido que sí, que no ganen el gobierno ni nada. No, no, porque me ha atindado, me ha atindado de ser de gobierno. No, pero el mensaje, es el mensaje. Yo los reto a él, yo los reto a él. Es el mismo discurso del gobierno. Pero, espera, permíteme terminar el comentario, ya, permíteme terminar el comentario. Tú tienes el mismo discurso. Entonces, no podemos, no podemos, a la gente que nos ve, dejarnos llevar de esa desviación que quiere hacer la gente que está en el gobierno. No, que el 15 de marzo usted da su voto. Ah, pero lo fuimos a dar el 16 de febrero y no lo pudimos hacer y sabemos todo lo que ha venido pasando en esa junta central electoral. Entonces, creo que sí es justificada cada una de las manifestaciones que se están dando en todo el país, en el exterior y los propios partidos. Vamos a una llamada, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días. Se fue. Y cierro diciendo, este último discurso y ese discurso que tienen, no, que son políticos, que los políticos no pueden participar en la Plaza de la Bandera. Pero, ¿y entonces quiénes van a participar? Pero eso no fue el gobierno que lo hizo. Que lo hizo eso, fueron los jóvenes que están protestando, que le dieron su boche a Luis Abinader, que dijo, yo voy para allá. Le dijeron, no, si usted viene, nosotros nos vamos. Y lo aceptó con mucha altura. Bien. Vamos a grabar el programa.